En un libro los dioses escribieron Las cosas buenas y las malas que vendrán Destino por nombre le pusieron Y es la ley del más allá Aunque quieras escapar a tu destino Si escrito está que seas feliz, feliz serás Pero en cambio si el destino te condena Entre penas vivirás Quieras o no serás juzgada Por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada Por haberme pagado mal Yo quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas fomentar las cosas que haya para ti Como prueba del perdón Que sin pensar y sin sentir Te vi Quieras o no serás juzgada Por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada Por haberme pagado mal Yo quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas fomentar las cosas que haya para ti Como prueba del perdón Que sin pensar y sin sentir Te vi Y las nuevas fomentar las cosas que haya sido